Creando Conciencia es una cooperativa que se está dedicando hoy por hoy a la recolección diferenciada de residuos húmedos urbanos. Lo estamos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Tigre, en la localidad de Benavides, y lo que tratamos de hacer es concientizar a todos los barrios de la zona a hacer una separación diferenciada de sus residuos. Después de campañas que vamos haciendo en los barrios, lograr de que el vecino separe, separe en su casa, todo material reciclable. ¿Qué son? Las botellas de plástico, bidones, vidrio, papel, diario, y todo lo que es aluminio y desodorantes en una primera etapa. En la medida que va pasando el tiempo, ya cuando la gente se genera ese hábito de poder separar, donde le demostramos que es algo sencillo y fácil de hacer, vamos agregando otros materiales. Hoy por hoy a la cooperativa están ingresando material separado en origen aproximadamente entre 5 y 6 toneladas. De ese material generalmente sale un rechazo que gracias al trabajo que hacemos nosotros de encontrarle solución a tantas cantidades de materiales que ingresan a la cooperativa, minimizamos ese rechazo a un 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Del 100% que ingresa a Creando, recuperamos el 70%. La cooperativa, si bien trabaja para generar inclusión social y generar fuentes de trabajo, también tiene un compromiso en el medio ambiente y con el medio ambiente. Mucha de la gente que está trabajando en la cooperativa viene de estar golpeada por una realidad, porque fue cartonero o porque tuvo que tener por diferentes circunstancias salir y subirse a los camiones, ir a la capital a reciclar para después volverlo a traer acá y tener su mango para vivir el día a día. Por eso la construcción que hicimos hacia adentro y que hemos logrado hoy por hoy es también ese cambio de mentalidad, que se sientan parte de un proyecto, que se sientan incluidos, que tienen voz y voto, que ellos pueden decidir su destino. Entonces todo esto fue un trabajo de construcción que fuimos haciendo con el correr del tiempo. Mi función es, estamos con la cinta, mi función es abrir bolsa para que las chicas puedan clasificar. ¿Vos encontraste una salida laboral acá en Creando? Sí, empecé de abajo, ahora estamos bien económicamente también. Es una salida laboral que me permite crecer en mi casa y acá también, como persona. Ahora es un orgullo trabajar, que nos reconozcan, mucho esfuerzo tuvimos acá, mucho sacrificio. Por ahora estamos bien. La verdad que ser innovador acá es buenísimo. En lo personal algo lo hable y como dice el logo de nuestros camiones, ¿no? Creando conciencia. O sea, nos satisfacemos nosotros laboralmente y económicamente y le brindamos al pueblo, a los vecinos prácticamente, el reciclaje y tomar conciencia del reciclaje, ¿no? La importancia que eso tiene en estos días modernos, digamos así, a futuro inclusive, porque estamos haciendo la base. Nos costó sacrificio, como dijo la compañera, y ahora, bueno, toda esta estructura lo manifiesta y se está expandiendo, ¿no? Por el tema del papel, del cartón, del plástico, del PET, todo eso. Le estamos dando ejemplo al futuro.